y te doy la bienvenida a este canal Fíjate que hoy ando aquí en el mercado de Chiconjuac en la calle Hidalgo en una pues en un puesto de playeras y sudaderas y ahorita nos va a atender la señorita Ivette Hola Ivette Hola señoritas Si nos puedes decir más o menos bien tu ubicación para que la gente pueda venir a comprarte tus playeras y tus sudaderas Claro que si hermosa Mira nosotros nos ubicamos aquí en físico sábados y domingos en una de las 8 de la mañana 5 de la tarde es sobre calle Hidalgo sur casi esquina con calle Insurgentes Si me puedes decir más o menos el tipo de tu ropa que vendes Si mira nosotros manejamos sudaderas que son unisex en un corte oversize manejamos sudaderas artesanales que son como esas ¿Cuáles? Estas Ajá manejamos las maxi blusas que son estas aquí abajo Exactamente Les voy a enseñar tantito la tarjeta de todas formas también se las voy a poner en la pantalla para que ustedes puedan venir y dar bien con la con el puesto ¿Haces envíos? Claro que sí realizamos envíos de lunes a viernes ya sean nacionales o internacionales diario salen sus paquetes de lunes a viernes ¿Y tienes algún mínimo de compra que la que de envío? No desde una pieza se les envía Ah ok El costo del envío va por cuenta del cliente ¿verdad? Exactamente y ahí depende mucho del peso del paquete Ajá Miren que bonitas están todas estas playeras muy bonitas Esto ya es diferente estas ya son unas playeras con aplicaciones Ajá ¿Y esas cuánto cuestan? En 230 es el godón con expanders Ah ok también un italla Exactamente también un italla ¿Y si me muestras una? Claro Para que el del Garfi nos voy a mostrar una de Garfi Miren Ay que bonita se ve la aplicación aplicación Miren viene en corazoncito Esta me dijiste el costo 230 230 Miren la de Mickey También se ve muy bonita También viene cosido ¿verdad? Sí La aplicación es cosida Miren que bonita están Ay pues vengan también si quieren ustedes hacer negocio con estas playeras con toda esta ropa muy moderna Este pues aquí ustedes la van a encontrar para que también ustedes metan moda y pues ganen verdad hagan negocio ¿Qué otra cosa nos puedes mostrar de aquí de tu puesto? La que sigue bueno tenemos este playeras con lentejuela que son estas esas están en 190 es lentejuela bordada Ah ok Esas playeras abarca desde una talla chica hasta una talla 36 Ah En la parte de arriba tenemos sudaderas pero esas ya no vienen con lentejuela es una sudadera lisa y de esas te salen en 260 Ajá Ok les recuerdo que el precio que me da es de mayoreo Exactamente Para que ustedes sepan Son estilos tenando ahorita para estas suichas están muy bonitos Ok ¿Y tienes vestidos también? Sí tenemos bueno estos son los hodis es una sudadera larga con más así lo podemos dar también como un vestido Ajá Este y tiene la lentejuela bordada Ah ok ¿Y esa en cuánto? En 295 el hodis Ah ok ¿De ese tienes más estampados? Sí Hay diferentes Ahí ese del besito de los besitos se ve bonita se ve bonita y la otra Están estos o también acá hay otro La del ojito ¿O cómo le llamas al ojito? Es el ojo el ojo turco Ah sí Pues muy bonita aquí la ropa visiten la tienda visiten el local sábado y domingo y si quieren envíos pues también le hacen envíos ellos trabajan también entre semana en línea Exactamente Ella me va a dar o aquí en pantalla les voy a poner el número para que ustedes puedan comunicarse con ella Por ejemplo manejamos blazers que son sacutón Este es un ejemplo de los blazers Son muy a la moda son muy cómodos son de talla desde una talla chica hasta una talla 34 donde salen en 280 Ok Pero hay diferentes diseños Sí, también muy bonitos Manejamos más de 30 diseños Ah, ya ven hay pues para escoger para todos los gustos Exactamente gustos y colores porque hay muchísimos Sí Miren Esto ahorita para las cistas patrias está muy padre Sí, también y trae la playerita de la de la muñequita Lele Exactamente Ah, también la estás vendiendo Sí, la playera de la muñeca Lele Ajá ¿Y esa en cuánto la das? En 200 Es artesanal Ah, ok Miren Miren también para que pues ustedes pongan esta playerita ahora en fiestas patrias el 15 de septiembre pues sí y está muy suavecita la tela Está muy bonita esta tela también muy suavecita Es muy suave También tenemos este es otro ejemplo Estas son las maxi blusas Ok Como las que mostramos al principio Ajá Están muy padres ahorita los diseños para la fiesta que se viene Para el 15 de septiembre Ajá Exactamente Ay, pues visiten aquí la tienda visiten La tienda es algodón con expandex es muy cómoda muy práctica nada más la lavan la atienden ya no necesita plantillas Ya no se arruga Ajá Y también es un italla Exactamente Sí, por el expandex se hace estrés Exacto Sí Ok Este, ¿qué otra cosa nos muestras de tu tienda? Tenemos los estos Estos son los glusones sport Son muy cómodos y muy prácticos dan desde una chica hasta una 36 Es la gente Qué bonita Qué bonita está este Bueno, a mí me gusta esta La es no El es no Tenemos ganó Los gustos tanto animados Tenemos por ejemplo de Frida que viene siendo esta Ajá Ajá Sí, también ahí está la de Frida Exactamente Miren el azul el tono del azul las combinaciones de los azules en la en la playera qué bonitas están Aquí está este otro Ahora recuérdame el precio Están Estos están en 295 con el tejón abordado Ah, ok Están muy padres y muy cómodos Sí Sí, la verdad Sí Ahora sí que hay para todos los gustos tanto ojos animadas Fridas También una talla y pero viene amplia ¿Verdad? Viene amplia Da de chica hasta una talla 36 Ajá Ok Hay muchos diseños Ajá Sí, hay muchos diseños Están muy bonitos Sí Pues vengan ustedes aquí al mercado de Chiconcua que la verdad pues aquí en este lugar van a encontrar pues sí mucha variedad ropa muy bonita ropa de moda y además ropa a muy buen precio porque son fabricantes ropa bien hecha porque todo también como dice ella es artesanal es hecho a mano podría decirse de las aplicaciones ¿Verdad? pegadas Entonces vengan aquí aquí los van a estar esperando yo les voy a dejar el WhatsApp les voy a dar bien la dirección va a aparecer en pantalla Así que Ah, tenemos una línea muy especial que es bordada Ajá Es esta que es la especial del mes Ahora sí que siempre estamos haciendo líneas especiales Ajá Sí, sí Déjame te probar Sí Es una sudadera Es una sudadera Y es para también para estas fiestas ¿Verdad? Sí Todo es Miren Viene bordada Oh Viene bordada A ver Sí Amigos Viene bordado esto Miren Sí Aquí van a encontrar la verdad pues sí mucha ropa Y bien hecha La verdad bien hecha Miren Esto nunca se les va a caer Este ¿En cuánto me dijiste esta? Estas están en 320 320 de mayo Oreo De mayo Es la edición especial que tenemos ahorita Para esta temporada ¿Verdad? Exactamente Miren Cada temporada vamos cambiando las ediciones especiales Ok O sea que si ahora que venga en noviembre también vas a tener especiales Está padrísima la edición que se viene Ok Para que también visiten Ahora en noviembre Se viene lo de muertos Halloween Y también después manejamos la línea navideña Lo de diciembre Exacto Son ediciones muy padres Ajá Sí, sí Ok Visita la tienda Tiene ropa muy moderna Muy bonita Tiene también Envíos Nacionales e Internacionales Aquí puedes Comprar Para hacer también Negocio Porque te da Precio de mayoreo y menudeo Si quieres de una prenda Solo te aumenta 20 pesos más Todo el precio que se mencionó aquí fue de mayoreo Pues yo me despido Te agradezco por ver el video Suscríbete a este canal ICTELC De moda Regálame un like Comenta Comparte Activa la campanita Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Que estés muy bien